La pandemia ha sido un aprendizaje y yo creo que la vida nos da lecciones. La pandemia ha sido una de las lecciones de la cual muchos están aprendiendo y algunos deberían aprender. La devoción de la Virgen del Cine se ha vivido de una manera muy diferente ahora en este tiempo, se lo ha vivido de una manera muy distinta y claro, muchos se siguen cuidando y está bien que se sigan cuidando. Entonces, la afluencia de la gente ha bajado muchísimo, pero al mismo tiempo la presencia de nuestra buena madre aquí en Loja ha sido un momento de paz, de esperanza y más que todo como de volver a reforzar nuestra fe. En las confesiones hemos escuchado gente que no se ha confesado años o la gente ha vuelto a la misa siquiera ese día para poder decir, vengo a agradecerle a Dios por la vida que nos regala. Los mismos priostes, ya hemos despedido hoy día a los priostes del día 2, del 1 y 2, solo vinieron cuatro personas para poder hacer presencia y poder vivir la Eucaristía y irlo a compartir con los hermanos. La fiesta de la natividad es el 8 de septiembre y la Iglesia Catedral estamos celebrando con la novena, que son nueve días antes. Estamos trabajando como todos los años en presentar las mañanitas. Ahora no sabemos dónde lo iremos a hacer. Hemos prestado un proyecto al COE Cantonal para ver si la trasladamos la imagen al estadio para la Eucaristía, pero si no se diera eso, lo haremos en la misma catedral, reforzando más nuestros protocolos de bioseguridad para ese día de fiesta. Gracias al auspicio de... Más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacio, se hizo realidad este sueño. Progresar EC La Barbieri Cuenca Alta Arquitectura AIR